Grupo Q presentó su esperado Corvette Stingray C51, un auto solo para intrépidos. Corvette es una máquina de conducción perfecta, con un interior esculpido de forma delicada y audaz, todos los extras en cabina, enfocados a la comodidad total de su piloto. El modelo Corvette Stingray C51 ya está disponible en Honduras y cuenta con un poderoso motor capaz de acelerar hasta los 60 kilómetros por hora en tan solo 3,7 segundos. Los invitados pudieron tocar y apreciar la fabulosa creación automotriz en medio de un ameno cóctel. Corvette Stingray C51 Corvette Stingray C51 Corvette Stingray C51 Corvette Stingray C51 Corvette Stingray C51